de la fiesta de fútbol. Las villas. Anoche, sin que nadie se diera cuenta, ingresaron a un apartamento y fue tanto el descaro que por la parte de adentro lo trancaron y se fueron. Tuvo que llegar bomberos a este lugar para ayudar a estos vecinos. Nos comentaban también los vigilantes de este sector, que no es el primer apartamento. Han sido aproximadamente tres en las últimas semanas y lo que hacen es empezar a distraer a los diferentes vigilantes que salgan de la zona del apartamento que quieren robar e ingresan rápidamente sin que nadie se dé cuenta. Parecen fantasmas prácticamente. O sea, Camilo, estamos viendo las imágenes. Bueno, ¿qué hora era esto más o menos? Eso alrededor fue de las 11 de la noche en la localidad de Suba, en el barrio Las Villas. Estamos hablando de un sector medianamente exclusivo de la localidad de Suba. Las unidades se supone que tendría que tener como mayor seguridad, ¿no? Sí, lo que dicen es que hace falta de presencia policial, hay vigilantes, sin embargo, pues ellos dicen no podemos hacer todo el trabajo nosotros, la fuerza pública debe estar también para colaborarnos. Y precisamente fue uno de los vigilantes que nos comentó la situación que han tenido que vivir en este sector de la capital colombiana. Ahorita último, ahorita último, es que ya vienen por allá a meterse en las casas. Pues digamos, dos, dos por el momento, la que se metieron ayer y a Antiela, ya la hora ya. Pues yo creo que lo dejan a uno escudar como está uno pasando la ronda. Cuando uno allá se viene, entonces ahí se entran a lo largo. Mejor hecho, lo hacen escudar a uno y se entran. Pues aquí últimamente no ha venido la policía por ahí. Pues si vienen, si vienen, 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 pero con, digamos, llamados. Que toca llamar.